Llevo una semana probando el nuevo Apple Watch Series 4 y os voy a contar mi experiencia pero en resumen os digo que muy muy buenas las nuevas funciones pero no tan buena experiencia con la batería. El nuevo reloj inteligente de Apple ha cambiado por fin tras varios años en los que con las actualizaciones no se veía ningún cambio en el diseño del dispositivo esta vez Apple ha decidido aumentar el tamaño de la esfera de su reloj aunque no el tamaño en sí de la caja. El modelo que antes tenía 38 milímetros ahora es de 40 y para los que opten por el tamaño más grande y que antes tenía 42 milímetros ahora tiene 44. La diferencia radica sobre todo al mirar la pantalla que a simple vista se comprueba que está mejor aprovechada en los bordes del reloj. Las novedades siguen en cuanto se pone en marcha el reloj. Las nuevas esferas me parecen simplemente un inventazo. En una misma pantalla se puede comprobar el tiempo, la agenda, el ritmo cardíaco, la temperatura, la batería o el deporte efectuado entre otras opciones aunque hay mucha variedad que se puede configurar al gusto del consumidor. Como en otras ocasiones todo esto se controla desde la aplicación móvil donde descubrir muchos más diseños. Las habilidades del Apple Watch también han mejorado. Tiene una capacidad para detectar cuando haces deporte que a veces hasta asusta. Por ejemplo reconoce cuando llevas un rato caminando a buen paso y te ofrece la opción de registrarlo como deporte o incluso si decides darte un baño en la piscina sabrá que estás nadando. A la hora de registrar el deporte también han mejorado las opciones que ahora son más e incluyen actividades de moda como el yoga. Apple quiere que su dispositivo sea una ayuda para que estemos sanos. Por eso este terminal incorpora una opción para avisar a emergencias o al contacto que decidamos en caso de caída. También alerta de posibles subidas del ritmo cardíaco o al revés cuando el corazón vaya demasiado lento. Y en un futuro aún sin confirmar será capaz de hacernos un electrocardiograma simplemente al poner el dedo en la corona. La queja que tengo es la batería pero tiene explicación. El nuevo Series 4 también se vende con la opción celular, es decir que es posible tener datos en el propio reloj para utilizarlo de forma independiente del teléfono. Puedo llamar o recibir llamadas si decido ir a correr o a un concierto y prefiero no cargar con el móvil. Eso sí, esta opción se traduce en un mayor consumo de batería que llega justo al día. Sin la opción de datos, el Apple Watch aguanta dos jornadas sin cargar. En color negro, plateado u oro, el Apple Watch Series 4 está ya a la venta desde 429 euros en opción GPS o 529 con opción celular. Para Expansion, Marta Juste.